Mónica Dime por qué, solo puedo pensar en ti Ya no importa más nada, solo pienso si un día te voy a amar Mónica, ¿qué has hecho de mí? Mónica Mónica, mi rumbo se ha perdido Mónica, cuando te vuelva a ver Ya no quiero perder Mónica, tu ausencia me hace dar Mónica, quisiera amar tu piel En cada amanecer Mónica, dime Dime por qué, solo puedo pensar en ti Ya no importa más nada, solo pienso si un día te podría amar Mónica Mónica, ¿qué has hecho de mí? Mónica 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 Gracias por ver el video.